el superman de los jueces el superman y superman y Mickey Mouse no hace falta buscar billetes ven acá mi niña acuéstese ahí acuéstese ahí boca abajo no, mirando para acá ok, mire, levante la pierna así haga así para arriba y para abajo no, 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 con las piernas haga así para arriba y para abajo ok más una vez más esta es la misma que en eso si tú sabes lo que vamos a hacer con ella vamos a meter una clase de gimnasio para que le enseñes a la gente cómo hacer pucho ah, que tú estabas petando más petada y estabas ya embullada con otra cosa, ¿no? ven para acá, anda, agarra eso ¿qué caso tenemos para hoy? el caso que tenemos hoy es una hija que está demandando a su mamá y quiere consejos tuyos porque la encuentra muy rara muy rara muy rara ¿y quién sirvió para darle consejo a nadie? a los jueces sí, sí, que pase empieza a abanicar ahí que pase la hija que está demandando a la madre que pase la hija que demanda a la madre bueno, señor juez ¿esta es la hija? esa es la hija oye, que esta es la hija de la madre se da una viejuga increíble, ¿no? ¿qué edad tú tienes, mi niña? como 52 no, señor juez 30 yo nada más que tengo 30 30, qué gracia de caray las mujeres se quitan la vida igualito que tú le dice que tienes 50 y tú tienes como 90 está bien ok, que pase ¿qué es lo que tú quieres? mire, señor juez el problema es que yo estoy muy preocupada porque mi mamá está actuando muy rara últimamente ¿qué hace tu mamá? estaba yo, llegué al patio me la encuentro de madrugada arrodillada en el piso ¿desnuda? desnuda ¿y cómo yo lo adiviné? a no sé quién bueno, pues yo no sé no, no, porque la vieja, la vieja con la cara pornográfica que tú tienes de tal palo, tal astilla pero señor juez ¿cómo usted me va a decir eso? si yo no tengo culpa de lo que está pasando me encuentro a mi madre ahí mirando para el cielo y de lo más rara rezándole no sé a quién ¿a quién? entonces supuestamente la veo en la casa dentro de la casa hace unos rituales hace unos unos cocimientos unos té unos beberajes y se los toma y le reza al cielo yo no sé qué es lo que está pasando sí, tuve clase de brujería más extraña para mí en esta casa cuando tengo que tumbar a tres o cuatro tipos por ahí tres o cuatro jevas también con la brujería luego voy a meter mano yo creo que la brujería da más que que esto aquí ok, entonces ¿qué pasa a la señora? ¿qué pasa a los padres? hola señor juez no, espérate, espérate espérate, espérate a mí no me estén agarrando de bobo a mí no me estén agarrando de bobo ¿cómo? ¿cómo? un momentico déjeme aclarar ¿usted dice que es su mamá? sí señor ¿cómo es posible que esta niña que obviamente está más jovencita que usted va a ser su mamá ¿cómo es eso? porque yo no sé qué le está pasando ha cambiado se ha rejuvenecido en estos días yo no sé lo que está pasando ministra, ven acá tú te metiste a bruja ¿qué es lo que te estás diciendo? ay no, 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 no yo fui contactada por los seres de otra galaxia los extraterrestres me dieron la fórmula divina la fórmula de la juventud la fórmula de la juventud cállese la boca que usted nadie le ha dado a ver en estos tierros y cuando hable se me acerca a mí para hablar igual que usted ¿qué cosa? igual que él aquí también espérate, espérate que tenemos otro caso para leerlo aquí ¿qué edad tienes tú? pero se lo dijo usted nada más 63 63 años oye, pero esto es un caso que yo nunca lo había visto ah, no, no, no yo también tengo que contactarme con los extraterrestres yo tengo 19 ahora no me veo no, 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 no ¿qué tienes cronológicamente de verdad? 65 yo tengo una hermana yo tengo una hermana sí, sí y la hermana y usted que pasa la hermana 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 ¿cómo es hermana? la hermana somos hermana usted cree mira, ella quiere que yo le dé la fórmula ajá de qué manera se la voy a dar mira cómo yo estaba antes mira cómo estoy ahora esos extraterrestres me tienen loca ¿así que no la quieres dar? no chico, tú vas a mirar la cara de azúcar me la vas a robar y la voy a robar no me la vas a robar chico no te voy a vigilar bueno, ponte como me ponía yo en el patio como me ponía yo en la institución extraterrestre aquí ¿dónde está el extraterrestre? en el extraterrestre que pase que pase el extraterrestre yo tengo el poder dámelo ahí está ahí está míralo 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 así que esto con lo que tú está conmigo esto es un dios esto es un dios yo tengo el poder oye, cállate pero señor juez este es un poder muy grande cállate la boca ven acá mi socio porque esto me tiene bien intrigado a mí ¿dónde tienes el poder tú para poner a todas estas evas aquí así tan jovencita ¿dónde? el poder ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está aquí que lo tiene? por ahí se comunica por acá ¡ah! por ahí se comunica van acá van acá y el poder del otro ¿lo tienes también? una vez que te ¿con cuántas de ellas te has acostado tú? di la verdad con todas me imagino ¿no? con todas ¿ah sí, no? y me imagino que yo tengo el poder llámame ahí a la NASA para que no se deje salir ningún otro platillo así que en vista de que tú tienes el poder de todo yo te voy a hacer un cambio ¿cómo con cambio? tú nunca has soñado con ser juez hazme el favor el poder no chico no no, 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 no ven, ven, ven acá ven acá siéntate ahí pon de ahí que vas a dirigir el juicio mira, primero escucha cómo va al final de este juicio eh, niña ustedes saben cómo va esto, ¿no? ¿qué edad tienes tú? 30 30 ¿cómo va a tener una ¿qué edad tiene ella realmente? porque yo soy la hija de ella ella tiene 65 pero así ha sido muy buen seguido ok lo primero que voy a hacer contigo es regresarte a los 65 ay y tú te voy a subir de 30 para 67 ¿por qué? contigo te voy a dejar en la edad que tienes 60 es más te voy a llevar a 68 también y a ti también ¿pero por qué? porque sí porque a mí me han dicho que las mujeres sobre los 65 67 años son una maravilla tienen más caldo sobre todo aquí en Miami vámonos vámonos viejucas el viejo cambió el juez cambió para los viejucas dale 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 suscríbete suscríbete ¡Suscríbete al canal!